Amigos, estamos gozando por aquí, por Yo Canto, a través de Telemundo, y yo estoy apostando, como sé que ustedes también, por nuestra gran amiga y representante de la música y del país, la República Dominicana, Diomaris, así es que voten por Diomaris, voten por República Dominicana. Gracias por ver el video.